No vamos a ir bailando, como ya son cobayas, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¡Suscríbete al canal! 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 quien te ha dicho que me quieras, quien te ha dicho que me adores, verdaderamente yo te quiero, caramba chonita. quien te ha dicho que me quieras, quien te ha dicho que me adores, verdaderamente yo te quiero, caramba chonita. Que enamorado yo he estado, sin esperanza ningún, lleno de pasiones y tristeza, caramba chonita. Que enamorado yo he estado, sin esperanza ningún, lleno de ilusiones y amarguras, caramba chonita. ¡Eso! ¡Arriba los orureños del corazón! ¡Eso! 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 ¡Eso son como airas! ¡Sí señor! ¡Eso es! 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 A la tumba, viva el equipo santo, yo por mi Oruro doy la vida. Mi tierra, mi caer, por coler, los pulmones de Bolivia, patrimonio intangible, yo por mi Oruro doy la vida. ¡Oruro se respeta! ¡Oruro se respeta, sí señor! ¡Oruro de carajo, y aquí estoy! Así es mi tierra, el orgullo de toda Bolivia. ¡Oruro se respeta, sí señor! ¡Oruro de carajo, y aquí estoy! Así es mi tierra, el orgullo de toda Bolivia. Así es mi tierra, el orgullo de toda Bolivia. ¡Muchas gracias, señores! ¡Gracias! ¡17 años! ¡Gracias, Sibet! ¡Gracias, Álex! ¡Gracias, Bolivia! ¡Ya acabo! ¡Gracias! ¡Felicidades de agua, de corazón! ¡Felicidades! ¡Buenas noches! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Yahua! ¡17 años! ¡Gracias! ¡Felicidades, Edgar! ¡Buenas noches! ¡Gracias, Bolivia! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Bolivia!